De tal manera me amó, que su vida no escatimó Hasta el final él se entregó, y a la muerte fue porque mi amor De tal manera me amó, que no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré, porque él me amó a mí Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré, porque él murió por mí De tal manera me amó, que su vida no escatimó Hasta el final él se entregó, y a la muerte fue porque mi amor De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar El precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré Con mi Jesús caminaré, con mi Jesús caminaré Con mi Jesús caminaré, porque él me amó a mí Por su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, por ver tuyo morir, le seguiré. Y yo te heriré de aquí, te amaré, por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, por ver mi amor viviré. Por su amor, por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré. Porque murió por mí, le seguiré. Y el Señor, yo te seguiré, con mi alma, mente y corazón.